Señores de la Mesa Principal, señoras y señores asistentes a este primer encuentro regional hacia la reforma de la justicia en Guatemala, en su primera etapa de reforma constitucional. Es realmente emocionante ver este salón lleno de personas que con su presencia están demostrando cuál es realmente el interés del país en la reflexión sobre su sistema de justicia, en la reflexión sobre cuál debe ser el futuro de ese sistema de justicia y qué reformas sustanciales en la constitución política de la República es necesario introducir. Estamos en el año 20 de la firma de los Acuerdos de Paz y esa sola circunstancia ya hace muy especial este año y lo hace especial también porque está la sociedad guatemalteca en la continuación de lo que el año pasado, en una gran demostración de expresión de participación ciudadana, se manifestaron durante tantos sábados, durante tantas semanas reclamando la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad pero también la reforma profunda del Estado y en esta parte en lo que a nosotros como Secretaría Técnica con la señora Fiscal General de la República, con el señor Procurador de Derechos Humanos, con el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y con la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, a nosotros en lo que nos corresponde de prestar todo el apoyo para que esta convocatoria que han realizado los presidentes de los tres poderes del Estado llegue con el mejor resultado hasta un final exitoso que culmina entonces en una propuesta consensuada de la sociedad guatemalteca en la mesa que finalmente se instalará en la Ciudad de Guatemala en la primera semana de junio, pero con todos los aportes y la participación también seguramente de muchos de ustedes se pueda llegar entonces a esa adopción de un texto ampliamente consensuado que disponiendo profundas reformas en el sistema de justicia pueda ser presentado al Congreso de la República y que el Congreso lo examine, lo debata y apruebe lo mejor para el país y que en ese proceso de análisis, de discusión, de aprobación, también esté la sociedad guatemalteca acompañando el proceso porque es indispensable, fundamental la participación ciudadana y que luego aprobado un texto por el Congreso haya también en cada uno de ustedes el entusiasmo para ser multiplicadores de esa reforma aprobada por el Congreso que después tendrá que ser aprobada por el pueblo de Guatemala y que entonces sea finalmente este un movimiento ciudadano que está participando activamente en los asuntos del Estado que le interesa la justicia que le interesa la manera como la constitución política regula la justicia y que acude en defensa de eso que finalmente acuerda en amplias mesas como esta que se realiza en el día de hoy la participación de ustedes con los aportes que habrán de hacer durante las discusiones que tendrán en las horas siguientes y que esperamos poder también compartir al final de la tarde esos aportes que ustedes en las discusiones van a presentar son los que también en la Secretaría Técnica vamos a procesar como insumos indispensables en las discusiones que se realicen en la mesa que se instalará en el mes de junio una gratitud entonces a todos ustedes por esta participación y una felicitación porque esto demuestra como afirmaba el interés de un pueblo por sus instituciones y por tener unas instituciones en la medida en que el pueblo demanda muchas gracias aplausos muy buenas tardes a todos y a todas como bien lo decía el comisionado es sumamente emocionante el ver este salón lleno es mucho lo que hay que aportar e indudablemente de esta y de otras mesas saldrá muchísimo provecho para Guatemala la justicia es un derecho humano fundamental para el fortalecimiento del Estado de Derecho y nuestra frágil democracia por lo tanto tenemos la enorme y grave responsabilidad de aportar y de dar lo mejor para Guatemala en los últimos meses y días hemos soñado con que se puede tener una justicia pronta y cumplida y es hoy reitero esa enorme y hermosa oportunidad que con mucha madurez y con mucha responsabilidad logremos una Guatemala más humana y solidaria como la que todos soñamos muchas gracias aplausos muy buenas tardes señor presidente del organismo judicial y de la corte suprema de justicia señoras y señores de la mesa principal señoras y señores invitadas e invitados especiales siempre es un verdadero gusto estar en Quetzaltenango recordando mis tiempos de universidad particularmente desde primaria, secundaria toda una vida en esta hermosa ciudad y recuerdo que fue justamente en el área occidental del país donde se empezó la construcción de la oralidad gracias al aporte y al ejercicio de jueces, abogados y fiscales y que ese aporte dio lugar más tarde a que Guatemala pudiese tener el sistema acusatorio e ir dejando el sistema inquisitivo estamos hoy acá invitándoles a este diálogo nacional hacia la reforma de la justicia en Guatemala sin duda debemos de aprovechar este momento histórico que vive Guatemala sin duda hay un despertar ciudadano hay una actitud de las y los guatemaltecos de cero tolerancia a la corrupción dejamos de ser aquel país que veía la corrupción como parte de su cultura como algo natural empezamos precisamente a cambiar esa cultura y si hemos sido capaces de cambiar la cultura o de iniciar ese cambio tenemos que apostar hacia una justicia diferente en Guatemala tenemos que reconocer que nuestro sistema de justicia es débil que hemos dejado espacios para que no funcione y este es el momento entonces en que tenemos la oportunidad de hacer nuestros aportes nuestras propuestas para mejorar ese sistema de justicia y no lo vamos a lograr si no empezamos por la causa de tal manera que la reforma constitucional es a mi juicio imperativa y necesaria pero debe ser una reforma al sistema de justicia desde la constitución recordando siempre que somos un país multietnico multicultural y que tenemos pueblos y tenemos muchísima gente en condiciones de vulnerabilidad que no han tenido acceso a una sociedad justa en condiciones de igualdad y de equidad debemos entonces aprovechar este espacio para apostar por una justicia incluyente por una justicia transparente por una justicia que de verdad le devuelva a Guatemala un verdadero estado de derecho y que le propicie la paz social nuestra democracia es incipiente y sin duda un sistema de justicia sólido un sistema de justicia basado en la constitución y en las leyes puede contribuir a fortalecer esa democracia muchas gracias por estar presentes muchas gracias por los aportes que nos puedan dar tienen el compromiso de la mesa técnica que integramos el comisionado Iván Velásquez el procurador de los derechos humanos el ministerio público con el apoyo de Naciones Unidas y del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos que daremos nuestro mejor esfuerzo para que al final tengamos un documento que ojalá responda a las necesidades del país muchas gracias un saludo a la mesa principal señores y señores es para mí un honor estar aquí con ustedes en un proceso tan importante e histórico como este diálogo nacional y esta inauguración de los diálogos regionales histórico porque representa una oportunidad única para reflexionar y discutir y avanzar en temas relacionados con el fortalecimiento de la justicia en Guatemala y por ende del Estado de Derecho mediante procedimientos que persiguen una amplia participación democrática e incluyente de todos los sectores sociales en la coyuntura actual para asegurar los avances en la lucha contra la impunidad y el acceso a la justicia se requiere fortalecer de manera integral el marco jurídico en armonía con los estándares internacionales de derechos humanos en temas relacionados como la carrera profesional incluyendo los procedimientos para la selección de jueces magistrados de las altas cortes y fiscal general como base a criterios objetivos transparentes de idoneidad capacidad y honradez tal como lo ha señalado el alto comisionado de los derechos humanos en su informe anual del año 2015 presentado ante el Consejo de Derechos Humanos este proceso de discusión también plantea la oportunidad para avanzar en la discusión y propuesta para el reconocimiento expreso del pluralismo jurídico a nivel constitucional lo que implica el derecho de las autoridades indígenas a impartir justicia de acuerdo con sus normas procedimientos usos y costumbres en armonía con los estándares internacionales su participación y aportes son vitales para asegurar que este proceso genere una reforma profunda al sistema de justicia impulsada por los tres poderes del Estado y respaldada por la sociedad en general la oficina del alto comisionado para los derechos humanos en Guatemala como acompañante de la secretaría técnica seguirá brindando asistencia técnica en el marco de su mandato para armonizar las propuestas de la reforma en el tema de justicia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos muchas gracias muy buenas tardes honorable señor Iván Velázquez comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala señora licenciada Telma Esperanza Aldana Hernández fiscal general de la república y jefa del ministerio público señor magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina presidente del organismo judicial y de la corte suprema de justicia señor licenciado Jorge de León Duque procurador de los derechos humanos honorable señora Ana María Upegui representante adjunta de la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos en Guatemala presentes todos aquí tengan ustedes muy buenas tardes en representación del señor presidente Jimmy Morales Cabrera estoy aquí con el objetivo de traerles el mensaje de que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales como la verdad lo es de los sistemas del pensamiento es necesario la reforma de justicia en Guatemala inicia con este proceso de diálogo y es un diálogo nacional con la participación de todos los sectores en el tema de la justicia que es algo impostergable esta iniciativa una vez más muestra el consenso técnico y político de los equipos de trabajo involucrados y presentan la madurez política para impulsar cambios en beneficio de la sociedad de Guatemala el país necesita fortalecer la institucionalidad democrática del Estado además necesitamos el involucramiento de los tres organismos del Estado en la cual el señor presidente ha sabido destacar la participación activa de las instituciones integrantes de esta Secretaría Técnica quienes se han convertido en los actores que darán vida a una precisa y necesaria reforma al sector justicia que el pueblo todo lo clama para presentarle al Congreso de la República es necesario la sociabilización es urgente que estos y todos los diferentes sectores en estos temas que después de 30 años de vida democrática en nuestro país ha permanecido sin consensos desde el organismo ejecutivo y preocupación del señor presidente Jimmy Morales él mismo ha reconocido la voluntad política para afrontar una problemática de nación ya que solo juntos bajo consensos de muchas cosas pueden cambiar en el país hay que hacer cambios cambios que son necesarios para la transparencia de nuestras actividades quedan todos los sectores invitados y pedimos sus opiniones a efecto de que sean escuchados y llevados a cabo en una o en un nuevo proyecto de ley muchas gracias muy buenas tardes a las integrantes integrantes de mesa principal señores magistrados señores jueces señores magistrados de salas de corte de apelaciones todos son invitados especiales veo aquí también a comunidades indígenas realmente como dijo el señor comisionado vemos la confluencia de todos aquellos sectores que pueden aportar para poder obtener un documento que realmente refleje el interés de la ciudadanía para poder incorporar en este documento que va a ser el resultado de este diálogo nacional que el día de hoy se inicia a nivel regional el día 25 de abril en la ciudad capital se lanzó el diálogo nacional y en esa oportunidad se indicó los lugares en los cuales se iba a llevar a cabo este tipo de reunión en la cual todos los sectores pueden aportar lo que estimen pertinente y prudente de acuerdo a lo que se quiere reflejar como la justicia como organismo judicial la corte suprema de justicia en conjunto con los señores magistrados y en consenso con el organismo ejecutivo y el organismo legislativo pues se acordó que se instalara la secretaría técnica quien está dando el acompañamiento principalmente para poder establecer al inicio el documento base para poder discutirlo y trasladarlo a toda la población ese es el documento que contiene la propuesta de la reforma la cual debe ser analizada y meditada por todos ustedes que van a participar el día de hoy en cada una de las mesas de trabajo y es importante que reflexionen acerca de qué es lo que queremos como justicia se están planteando muchas reformas que en realidad se tenían previstas desde el momento que se firmaron los acuerdos de paz nuestra constitución data de 1985 y es preciso poder incorporar algunos elementos necesarios para poder fortalecer el sistema de justicia toda vez de que la sociedad ha sido cambiante hemos crecido el día de hoy estábamos comentando con las personas que veníamos de la ciudad capital que Saltenango ha crecido bastante y este es únicamente el centro donde nos encontramos hoy diversos departamentos de la República de Guatemala ha crecido tanto que los requerimientos de la sociedad son diversos también y como pudieron ustedes observar el año pasado pues la sociedad se organizó y pudo hacer eco de sus requerimientos para que el sistema realmente tomara el rumbo que le corresponde dar una respuesta a la sociedad y poder responder a todas aquellas necesidades que se presentan diariamente y que efectivamente queremos una justicia que sea transparente objetiva imparcial y efectiva eficaz en el sentido de que con las reformas trataremos nosotros como organismo judicial de aceptar todas las propuestas que ustedes plantean y que son las que va a tener la Secretaría Técnica para poder trasladar como corresponda posteriormente como un proyecto de iniciativa de ley agradecemos la presencia de todos ustedes también los jóvenes pueden aportar y meditar acerca de lo que quieren para su futuro y esperamos que todos estos aportes realmente sean el documento que recoja todas las inquietudes de la población agradecemos mucho su participación agradecemos el aporte y el acompañamiento de la Secretaría Técnica así mismo a la iniciativa de los otros dos organismos del Estado muchísimas gracias aplausos 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 aplausos